Hola, hola mis amores. Hoy vamos a reparar esta sillita de jardín que se nos ha dañado con el paso del tiempo y con la intemperie. Empezamos limpiándola, le vamos a quitar todo ese mugre que tiene y con la ayuda del cautín vamos a abrirle huequitos así a más o menos 4 centímetros entre huequito y huequito, enfrentados y luego a los costados también, porque por aquí es por donde vamos a coser. Y con la ayuda de la cegueta vamos a retirar estas partes que están dañadas, vamos a irla quitando poco a poco porque no es muy fácil que digamos, ahí ustedes lo ven fácil pero no hay que hacerle por partes, irle quitando suavecito y también me ayudé de la cegueta solita. Ahora aquí por la parte de atrás limpio con alcohol porque ahí tiene unas pequeñas fisuras y con masilla epóxica la voy a reparar, las voy a pegar allí. Tomo las dos partecitas de la masilla epóxica, las mezclo bien y le coloco allí una tirita. Así le presiono bien, le aplasto bien para que pegue bien, aquí donde tiene estas fisuras. Deje secar aproximadamente 12 horas y miren así es como nos ha quedado la silla pelada, ya el esqueleto sin la parte dañada. Luego con la lijadora le lijé todas, todas las partes, toda la superficie de la silla, tanto por la parte de atrás como la parte de adelante y las patas y todo, absolutamente todo para quitarle el brillo. Porque le vamos a poner pintura, pintura en spray y bueno si tiene brillo pues no pega. Pero bueno así lijándola bien, bien, bien vamos a poderla pintar. Miren los plátanos de la casa, aquí les hice un paréntesis, que delicia. Aquí tenemos una intrusa, miren, miren quien va a salir ahí. Bueno y una vez bien lijadita vamos a pintarla. Yo le puse este spray negro que encontré por la casa, pero bueno se le puede poner blanco también igualmente, pero nada. Como yo no tenía pues le puse el que encontré. Así por todos los lados, bien, y le di dos manitos. Luego le tomo la medida aquí tanto de ancho como de largo y con esta lona gruesa la hice doble y la cosí, hice un cuadrado. Y miren, así se la voy a colocar, queda bien resistente. Y con la ayuda del cáñamo, este es un hilo muy muy grueso, no sé si lo conocen. Y con una aguja grande, una aguja capotera vamos a empezar a coser. Así por todo el contorno, así para tapar el hueco, el sentadero. Miren, así vamos haciéndole poco a poco hasta completar, hasta tapar bien. Y así nos va a quedar. Y luego le pasé otra costura reforzándola. Así como están viendo. Después para taparle la costura le puse un cordón de pegamento de doble contacto. Hacía todo a todo alrededor. Y después le coloqué este adorno. Bueno, estas son tiras que le recorto a los jeans cuando voy a hacer bolsos. Miren, pero usted le puede colocar en caje lo que ustedes quieran. Y listo mis amores, eso ha sido todo. Eso es un pequeño ejemplo, una pequeña idea que les doy. Bueno, un beso gigante y adiós.